Conectate con nosotros. eco arroba ecomedios punto com ¿Estás en la búsqueda de llevar a tu organización a un estadio saludable y competitivo? ¿Estás en la búsqueda de liderar el cambio? ¿Buscas informarte sobre las novedades y tendencias del ecosistema laboral? Te invitamos a sumarte a el Observatorio del Trabajo, el Programa Radial de Investigación Social del Trabajo, del empleo pionero en su temática. En su décima temporada consecutiva en el aire, les proponemos un año más de encuentros a fondos con contenidos objetivos y de calidad, con la participación de especialistas en materia de capital humano, innovación, emprendedurismo y relaciones del trabajo, con dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, miembro del Consejo Asesor Internacional y Embajador en Argentina de DCH, Organización Internacional de Directivos de Capital Humano. Bienvenidos. Aquí comienza la décima temporada de El Observatorio del Trabajo. Con los préstamos personales del Banco Ciudad, aprovecha y hacela bien. Remodela tu cocina, cambia tu auto o emprende tu proyecto. Si la vas a hacer, hacela bien. Pedí online tu préstamo personal del Banco Ciudad de hasta un millón de pesos. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Sujete evaluación crediticia por parte del Banco Ciudad, oferta para cartera de consumo, consulta, vigencias, bases y condiciones en bancocuidad.com.ar. Hola, ¿cómo les va? Un programa más del Observatorio del Trabajo. Y hoy, como los segundos jueves de cada mes, vamos a hacer el especial de Capital Humano de la Embajada de DCH Argentina de este mes de julio. Como les comenté en el programa anterior, en el día de ayer, pusimos en marcha la primer junta directiva de la Organización Internacional de Directivos de Capital Humano de la República Argentina. Vino el presidente Juan Carlos Pérez Espinoza, vino desde España, y se inauguró la primer junta directiva de toda América en nuestra República Argentina. Y nosotros, como les decía al inicio, hacemos estos programas con directores donde intentamos reflexionar sobre cuál es la función, el desafío principal que tienen en este tiempo, fundados en las grandes tendencias de Capital Humano que se dan en el mundo de la gestión del talento. En el día de hoy tenemos la oportunidad de tener con nosotros a Damián Chernazky, director de Recursos Humanos para Argentina, de Roche, que se le dice Roche, ¿no? Roche. Roche. Pero conocida por nuestra sociedad, por quienes tenemos que consumir algún medicamento, como Roche. Así que con él vamos a hablar en el día de hoy sobre las personas como gestores del cambio en las organizaciones. Así que muchas gracias, Damián, por estar con nosotros en el Observatorio del Trabajo. Bueno, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá con ustedes. Así que ya te vamos a empezar a preguntar, pero también, Vicente Españolo, ¿qué tenemos hoy en materia de innovación? Bueno, vamos a hablar de la innovación en la economía y qué trajo toda esta innovación. También tenemos la ventanilla PYME con la posición de la pequeña y mediana empresa de cómo gestionarla en estos momentos de crisis que hay. Armando Tauro desde Jacksonville, Estados Unidos nos va a dar su opinión. Tenemos algunas noticias que vamos a aportar también. Y como ustedes saben, después de la entrevista del día, que hoy vamos a hablar con Damián Chernaski, que viene con la experiencia directiva en el tema que ya les anunciamos, que son las personas como gestores del cambio en las organizaciones. Así que bueno, vamos en primer lugar a escuchar esta reflexión para innovar con el licenciado Vicente Españolo. Primero lo van a presentar, don Vicente. La mirada, la escucha y la toma de decisión que busca brindarles a los agentes de cambio. Ideas para innovar. Con el licenciado Vicente Españolo. Vicente, ¿qué reflexión tenés hoy para la innovación? Buenas noches, estimados escuchadores que se esfuerzan por informarse para comprender el ecosistema del trabajo. Gracias por acompañarnos. Como siempre, iniciamos el viaje a pasados que por la vigencia de sus innovaciones en el presente requieren ser evocados y rendirles homenaje. En 1912, Schumpeter, hace 107 años, presentó su libro Teoría del desarrollo económico, donde se introduce el concepto de innovación en la economía. Dicho trabajo sostiene que el desarrollo económico se presenta como un proceso permanente de disrupción creativa. Y lo que estimula esa dinámica, es decir, el origen e impulso de la fluctuación económica es la innovación. Al decir de Schumpeter, él lo llamaba la ejecución de nuevas combinaciones y del establecimiento de una nueva función de producción. Schumpeter no solo se enfoca en el proceso de la innovación tecnológica, como sostenemos nosotros, que seguimos su línea de pensamiento, sino que, a diferencia entre innovaciones de productos, de procesos e innovaciones en organizaciones, utilizando nuevos recursos y explotando nuevos mercados. Subraya la necesidad de ocurrencia de la innovación social en grupo, tanto en lo económico, en la cultura, la política y el estilo de vida de la sociedad, para garantizar así la eficacia económica de las innovaciones tecnológicas. La innovación social hacia un nuevo paradigma de innovación. George Walton. Siguiendo nuestros ejes de la mirada para ver y la escucha para oír, la mirada y la escucha la direccionamos a comprender el tema de la innovación social. Queremos marcar que la innovación técnica y científica, como venimos sosteniendo, si no está contenida y acompañada por el desarrollo social, se autodescalifica. ¿Para qué se hace la tecnología? Hay que acelerar los procesos de innovación social para dar soporte a la innovación tecnológica y científica. Decía, Crozier y Friedberg, dicen que la innovación social se puede entender como un proceso de creación colectiva, en el cual los miembros de una unidad colectiva aprenden, inventan, establecen nuevas reglas para el juego social de la colaboración y del conflicto. En otras palabras, una nueva práctica social y en este proceso adquiere las necesarias habilidades cognitivas, racionales y organizacionales. Desde nuestro punto de vista, esto exige otra mirada y otra escucha de los políticos, empresarios y sindicatos. Importante la escucha y la mirada para poder seguramente innovar con mayor eficiencia. Por eso, esta reflexión de Vicente Españolo que les acerca a cada uno de nuestros, como él les dice, escuchadores. Pero ahora vamos a ir allá, al norte de América, a los Estados Unidos, al estado de la Florida, Jacksonville, que Armando Tauro nos acerca unas reflexiones para las pequeñas y medianas empresas. Hola, ¿qué tal Juan? Quienes habla Armando Tauro, CEO de Golden Radio Consulting Group desde Jacksonville, Florida, para el Observatorio del Trabajo. Hoy vamos a analizar por qué fracasan las pymes. Las pymes son el motor de la sociedad. En cualquier sociedad del mundo. En Argentina hay más de 600.000 según datos oficiales, pero la tasa de fracaso anual es muy alta. En los países en desarrollo entre un 50 y un 75% dejan de existir durante los primeros tres años. Y la principal razón es que el negocio no es rentable. La mayoría de los emprendedores y dueños de pymes encuentran la causa principalmente fuera de la empresa y sobre todo en el entorno político económico. En general, más allá de la política de gobierno de turno, de los by-brainer de la economía de la región o de la motivación de las nuevas generaciones de empleos, hay algo que hace que algunas empresas fracasen, pero otras continúen creciendo hasta que se convierten en grandes empresas. El problema común que se observa en las pymes y emprendimientos es su falta de profesionalización. Esto implica un enfoque más serio de las empresas para lograr la calidad de producto y servicio que ofrece estandarización de las operaciones, una mejor gestión de los empleados, mayor control de los insumos y proveedores, planificación de las acciones, análisis de resultados y finalmente una revisión del liderazgo de los dueños. A diferencia de lo que ocurre en las grandes empresas, la supervivencia de las pymes está fuertemente relacionada con el conocimiento de los dueños. La pregunta es ¿qué factores pueden estar influyendo en el fracaso de las pymes? Bueno, primero, de mi punto de vista es liderazgo. La dirección normalmente tiene una visión incompleta de todos los componentes de la empresa y su interrelación. El foco suele estar en el área que más les atrae. Se fomenta sin querer la individualización por tener que resolver las cuestiones rápidamente y falla que además el trabajo en equipo. El segundo es el equipo. No es fácil tener olfato para reclutar personal competente. Falta mucha capacitación de líderes y de los empleados con mucha resistencia al cambio internamente. En resumen, falta tiempo para escuchar a la gente y para trabajar en equipo. Después tenemos el mercado. El cliente es el principal afectado ya que una organización precaria de la empresa y una escasa capacitación llega una mala atención al cliente no considerando su necesidad y quejas en el diseño del producto o servicio. La planificación es otro gran problema normalmente falta un plan de negocio. Los objetivos a largo plazo no están definidos. Si hay objetivos a corto plazo que no están comunicados a los empleados falta un análisis de riesgo potencial y de prevención. Otro tema muy importante es la operación. Los procesos productivos y de servicio no están definidos ni organizados considerando los tiempos normales de operación. Hay altos niveles de desperdicio, alto costo por retrabajo y errores, falta de capacidad técnica por la incapacidad de reclutar a la gente correcta. Hay un mal manejo de los inventarios, falta de control de calidad o hay demasiado pero los problemas se resuelven tarde o se esconden. Proveedores es otro gran problema. No se suele evaluar a los proveedores o hacer un segmento de su rendimiento. la selección es por precio por amistad por intuición desorganización y falta de pago a cada uno de estos. Resultados la falta de gestión de indicadores lleva a que los resultados se vayan observando intuitivamente en el día a día por manera por mera observación del dueño por comentarios de los mandos medios sin seguir una tendencia mensual o hacer un análisis de desvío versus los objetivos planteados. Por último la mejora continua en definitiva apenas hay tiempo para producir ¿cómo vamos a mejorar? Los problemas se van pateando para adelante y solo resuenen cuando ya no queda otra opción de manera intuitiva y sin un análisis profundo de los hechos y de las tendencias reales. Si alguno de estos problemas están ocurriendo en cada una de sus empresas es momento de accionar antes de entrar en el 90% que deben abandonar dichas empresas. En los próximos análisis iremos viendo cómo accionar en cada una de estas áreas. Hasta el próximo jueves desde Jacksonville, Florida. De lunes a lunes día tras día te presentamos las noticias más destacadas de cada semana. Esto es el Compacto de Noticias. La noticia más importante que tenemos en el día de hoy es que se constituyó la Junta Directiva de la Organización Internacional de Directores de Capital Humano aquí en nuestro país en la República Argentina. Es el primer paso de la organización en el continente. Luego de haber establecido un gran trabajo una gran tarea que tienen ya cinco años en el mercado en España donde es una organización netamente de carácter directivo de recursos humanos. O sea, son directores de capital humano como el caso del invitado que tenemos hoy gerentes específicos que puede ser el de desarrollo y selección el de administración o de relaciones laborales pero siempre de carácter directivo. Luego se inauguró la Junta Directiva en Portugal este año desde este Observatorio del Trabajo tuvimos la oportunidad ya de hace tres años y medio ser miembros y ser la embajada de esta institución aquí en la República Argentina e impulsores también en el ámbito internacional a raíz de la formación que el año anterior pude ir a hacer en materia de innovación y liderazgo al Estado de Israel pude contactar con un profesional con Baraj Gafni quien fue designado embajador en Israel y va a inaugurar el capítulo también este año allí en el Estado de Israel y como les decía la República Argentina el pasado 12 el día de ayer en el Four Seasons en el hotel Four Seasons Buenos Aires con la presencia del director presidente global de la organización con Juan Carlos Pérez Espinoza organizaciones como Mondelez Internacional el Banco Galicia Carrefour Argentina Securitas Argentina Renon y Sanmichubishi el grupo UMIN Restart Group Fravega Aerolíneas Argentinas Tonsor Reuters el BBVA pusieron en funcionamiento la primera junta directiva de esta organización con el fin de agrupar a profesionales con responsabilidades en dirección como decía del área de recursos humanos generando encuentros técnicos de actualización actividades de intercambio de buenas prácticas jornadas de networking para poder interrelacionarse mejor como les decía primero fue el caso de de Portugal se inició en España luego ahora en Argentina y seguirá en todos los países intentaremos armar la junta directiva vamos a trabajar en eso bueno le agradezco también la incorporación a Edgardo Martín Sánchez que se agrupó al equipo con quien vamos a desarrollar en conjunto el acompañamiento a los directores de Capital Humano aquí en la República Argentina y bueno todos los directores de Capital Humano que quieran ser parte de esta institución ya saben que ya tenemos una página web propia de la organización estamos también aquí en este Observatorio del Trabajo también les cuento que se está celebrando en este momento la conferencia de la Organización Internacional del Trabajo y tanto el mundo empresario como el mundo de los trabajadores y el Estado están presentes allí debatiendo nada más y nada menos que en esta en esta en esta cumbre de esta oportunidad en la OIT el futuro del trabajo algo que les importa mucho a todas las sociedades y fundamentalmente el tema que tenemos que vamos a desarrollar en el día de hoy que tiene que ver con el desarrollo de las personas y con la innovación como pudimos ver las infraestructuras como las pymes y toda la temática que tiene que ver con la automatización y los nuevos talentos que hay que desarrollar esas nuevas competencias que tenemos que empezar a trabajar en la empleabilidad me llega un mensaje casualmente del secretario general de ATSA Héctor Daer que expuso allí me dice el caso Craveri a través de que hay un conflicto por despidos y me pidió que bueno que lo pudiéramos comunicar aquí así que aquí le tienen las voces todos los empresarios los directivos los ejecutivos las universidades y también los sindicatos porque la idea es que el mundo del trabajo empiece a encontrar porque el desafío está en generar empleo de calidad pero para generar empleo de calidad hay que hay que escucharse y tener objetivos en conjunto ese es el objetivo del observatorio del trabajo así que luego le vamos a hacer un informe puntual sobre el tema así que ahora con esto damos por culminado el compacto de noticias y ahora sí nos vamos a a meter de lleno ya en la entrevista con Damián Chernaski director de recursos humanos para Argentina de la de la empresa Roche que si quieren conocer más sobre la organización ya pueden ingresar a www.roche.com.ar y vamos a hablar en el día de hoy sobre las personas como gestores del cambio en las organizaciones en primer lugar contanos en primer lugar vamos a hacer una presentación de la nota que tenemos un separador la nota digital sitio de noticias y opinión la nota digital tu lugar de comunicación en la web www.lanotadigital.com.ar vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información ay pero que tarde que se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego no pero seguro qué problema bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos bueno vos ahora te tenés que ir si pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones cruzá siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad luchemos por la vida descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conectate con nosotros twitter arroba Ecomedios 1220 con los préstamos personales del Banco Ciudad aprovecha y hacela bien remodelá tu cocina cambia tu auto o emprende tu proyecto si la vas a hacer hacela bien pedí online tu préstamo personal del Banco Ciudad de hasta un millón de pesos Banco Ciudad te quiere ver crecer sujeta evaluación crediticia por parte del Banco Ciudad oferta para cartera de consumo consulta vigencias bases y condiciones en bancocuidad.com.ar El Observatorio del Trabajo Embajada DCH Organización Internacional de Directivos de Capital Humano Capítulo Argentina te presenta la entrevista del día Bueno, en el día de hoy tenemos el programa especial de este mes, Gerardo de Capital Humano y la experiencia directiva y tenemos la oportunidad de tener un director de Recursos Humanos de una de las compañías líderes del mercado farmacéutico como es Roche nada más y nada menos que Damián Chernaski que contanos un poco primero quién es Damián Chernaski y bueno y por qué lo convocamos para hablar sobre esto que se habla hoy de la gestión del cambio que es una de las tendencias le explico rápido a la audiencia nosotros somos un observatorio del trabajo y como somos un observatorio intentamos tener una comparativa año tras año y en este caso si bien todavía no hacemos investigaciones cuantitativas son investigaciones cualitativas pero nos sirve para entender y hacer un comparativo de cómo va evolucionando las grandes tendencias de acuerdo al Top Employer Institute así que contanos primero quién es Damián Chernaski Bueno, buenas noches y hoy tenemos un invitado de lujo Damián Chernaski a quien tengo el privilegio de conocer desde hace bastante tiempo Damián es licenciado en administración reconocido experto en el área de recursos humanos con más de 20 años de experiencia en la gestión de personas y ya hace 8 años que lidera el área de recursos humanos de Roche Argentina comenzó su carrera en una startup del área de recursos humanos en una compañía de seguros luego amplió su experiencia como consultor de recursos humanos y de informática para diferentes clientes de Latinoamérica y antes de desembarcar en Roche ocupó diferentes posiciones gerenciales en las firmas Total y Cargill en el área también de recursos humanos Damián está casado tiene dos hijos de 4 y 7 años y disfruta mucho de momentos en familia jugar al tenis y viajar su libro favorito es Blink el arte de pensar sin pensar de Malcolm Gladwell es un libro que te muestra cómo podemos tomar decisiones desde un ángulo totalmente diferente como nos anticipaba Juan Domingo hoy la entrevista va a girar alrededor de una de las tendencias que identificamos al inicio de esta temporada respecto a la implicación de los empleados en la gestión del cambio esta es una tendencia que identificó el Top Employers Institute no solamente para Argentina sino para la mayoría de los países del mundo con esta pequeña introducción nos gustaría ya empezar con las preguntas y la primera sería en un entorno de cambio permanente en las organizaciones cómo aseguramos que los empleados se sientan incluidos y participen en la transformación bueno antes que nada buenas noches y me sobrevendiste Gerardo me parece bueno a ver yo creo primero antes de hablar cómo nos preparamos o cómo aseguramos que realmente el cambio sea efectivo en las organizaciones hay que tratar de entender primero el cambio y qué es cambio yo creo que hoy cuando hablamos de cambio estamos hablando de velocidades que antes ni pensábamos que existían y no solo velocidades sino hacia dónde va el cambio es decir cuántas aristas cuántos caminos diferentes tiene el cambio entonces yo creo que hoy se habla mucho del entorno ubica esto de entornos volátiles inciertos con ambigüedad y yo creo que las organizaciones para poder afrontar los desafíos que tiene ese entorno tienen que tener al menos tres patas no hay receta para esto pero al menos me parece que tienen que tener tres patas la primera es que esté claro cuál es el propósito organizacional ¿por qué digo esto? porque históricamente las organizaciones tradicionales donde operaban en entornos conocidos planificaban en forma lineal sabían dónde estaban desde dónde partían y hacia dónde querían llegar y lo que hacían era planificar lo que estaba en el medio el entorno este vica te plantea desafíos vos sabés de dónde querés ir cuál es ese norte pero en el camino puede pasar cualquier cosa inclusive se puede girar un poquito ese norte y terminar en algún otro lugar creo que ese es el caso de muchas organizaciones que han empezado con un foco y han girado su negocio entonces el primero creo que es que las organizaciones tienen que tener claro las organizaciones las personas sobre todo no las organizaciones porque si no no es una entelequía tienen que tener claro cuál es el propósito organizacional y ahí está el rol de los líderes en hacer que eso suceda que no es un tema menor el segundo diría tiene que ver con la comunicación y no la comunicación siempre estamos hablando cuando hablamos de cambio de que la gente tiene que estar al tanto de todo el tiempo yo creo que la diferencia con respecto a otras épocas es que la comunicación tiene que ser multidireccional antes estamos hablando de unidireccional después de bidireccional y ahora es multidimensional porque si realmente queremos que los cambios sucedan en las organizaciones de forma exponencial como sucede en el entorno tenemos que generar todos los canales posibles para que eso suceda y cuando hablo de multidireccional yo pienso obviamente top down desde los líderes hacia abajo desde hacia abajo hacia arriba pero también y sobre todo hoy en día entre las diferentes personas dentro de la organización sin importar jerarquía sin importar función sin importar nada yo creo que eso es fundamental si no no generamos ese nivel de exponencialidad que necesitamos y el tercero la tercera pata que les quería comentar tiene que ver más que nada con la agilidad porque de vuelta hablamos de velocidad en los cambios y la agilidad la realidad es que implica varias cosas es ser veloz pero también ser estable cuando tenés que ser estable saber los momentos en los cuales tenemos que realmente acelerar y la tercera tiene que ver con la flexibilidad poder entender qué es lo que pasa en el entorno y poder adaptarte rápidamente creo que esas son las tres variables y no está no está exclusivamente atado a los líderes tiene que ver con toda la organización entonces liderazgo comunicación multidireccional y metodologías ágiles aplicado al negocio de la compañía al negocio de Roche 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 de Roche para primero la finalidad del negocio de la compañía para que conozca los oyentes porque todos los conocemos como medicamentos pero lo que vende Roche es innovación pero en el mercado de la salud contanos cómo se aplica esta trilogía de liderazgo comunicación multidireccional y métodos ágiles al negocio bien bueno primero que nada Roche es una compañía farmacéutica cuyo foco es innovación en general no tiene su foco en copiar medicamentos o moléculas ya existentes sino lo que hace 100% de su inversión está dedicada justamente a investigación y desarrollo y a partir de ahí crear productos nuevos es interesante lo primero que te diría es la creación de innovación no parte de los líderes parte de las personas que están en la organización a todo nivel y hay dos cosas que no te las mencionaba antes pero creo que son fundamentales que tienen que ver con la diversidad de pensamiento y no hablo de diversidad de género ni de otras cuestiones hablo de diferentes formas de pensar en la organización hoy contamos con un equipo de trabajo muy importante que en el caso de Argentina hoy está tratando de trabajar en lograr el acceso a los medicamentos de una manera más rápida para que esos pacientes puedan obtener una solución mucho más rápido que es un desafío gigante terrible gigante en el entorno actual porque la verdad que la industria de la salud tiene 50 millones de intereses por así decirlo y a veces no están alineados entonces una de las cosas ágiles y de liderazgo que hemos hecho a nivel local es tratar de incorporar a los diferentes stakeholders que forman parte hoy de la industria de la salud y acá estoy hablando desde los pagadores y obras sociales de todo tipo y color desde el gobierno también que es un actor importante en la construcción de las regulaciones para la industria de la salud y para el mercado de la salud las ONGs que son una manera de poder ONGs de pacientes sobre todo es la vía o el canal para poder acceder a la voz de los pacientes que son un montón y por supuesto la comunidad médica porque en esto los medicamentos no se venden solos digamos tiene que haber una comunidad médica más y hay un tema de regulación muy fuerte detrás esos son los actores hoy en día que trabajan y lo que hemos hecho nosotros es tratar de incorporarlos a ellos en la construcción de las soluciones entonces cada vez que vamos a lanzar un nuevo producto lo que hacemos es incorporar la voz de esas personas de una manera que entonces lo que hacemos es crear lo que llamamos hackatones que en la industria de IT tiene que ver con inventar productos en dos días y lo que hacemos acá es tratar de crear soluciones para que los pacientes tengan ese acceso más rápido en una semana a veces funciona a veces no y una de las variables que hemos visto es que es que requiere mucha iteración eso no es que vos en tres días te juntás y encontrás una solución pero la fortaleza que tiene generar esos vínculos y trabajar en tiempos muy cortos sobre un tema y un propósito muy puntual es muy fuerte y la verdad que en los últimos tiempos hemos podido lograr eso con el trabajo conjunto con otros stakeholders en el mercado esto es lo que se llama la experiencia del cliente hoy que se está incorporando muy fuertemente adentro de los líderes de las organizaciones en la gestión del cambio y el que no hace esto yo les digo muchachos dedíquense a otra cosa porque esta es la metodología que hay que aplicar hoy Gerardo tenemos otra pregunta si Damien yo quisiera profundizar un poco sobre uno de los puntos que mencionaste que era la implicación tanto de los líderes en los procesos de cambio digamos en los procesos de cambio tradicionales desde arriba hacia abajo pero también mencionaste que este es un proceso no es unidireccional obviamente tiene múltiples direcciones contanos un poco sobre cuál es el rol de los líderes en la gestión del campo del cambio cuáles son aquellas cosas que los líderes deben modelar cuando quieren ver un cambio en la organización y si tenés algún ejemplo de empleados que hayan sido empoderados para poder generar esos cambios otro tipo de cambios o los cambios que ellos mismos proponen dentro de la organización muy interesante Gerardo bueno yendo a la primera parte de la pregunta que tiene que ver con los líderes y su rol en este contexto hay muchas se habla mucho del liderazgo hoy en ese sentido pero yo creo que hay tres o cuatro roles fundamentales de un líder en este nuevo contexto uno es el de visionario pero visionario no es de aquel que tiene la bola de cristal y sabe lo que va a pasar y en función de eso traza un camino sino visionario del generador de visión visión en la organización no solo con los empleados de una organización sino también trayendo un poco referido a lo que hablábamos recién a los diferentes stakeholders con un approach de afuera hacia adentro eso primero que nada el segundo creo que tiene que ver con un rol sobre todo ahora cuando el contexto cambia mucho las organizaciones también tienen que adaptarse todo el tiempo y una de las cosas que me parece clave es que los líderes deben tener un rol de arquitecto un arquitecto que diseña una analización que aprenda por sí misma que sea lo suficientemente flexible para mañana poder adaptarse a aquellos cambios en general muchas veces pensamos que las estructuras en silo son las adecuadas y después lo que hacemos es dar vuelta las pirámides cambiarlas por otro dibujo más aplanada más achatada pero no dejan ser silos en definitiva y yo creo que el desafío está en los líderes en armar organizaciones que aprendan a adaptarse por sí solas y ser un arquitecto de eso no es fácil pero eso es uno creo que uno de los desafíos más importantes que tiene el tercero para mí es como un rol de catalizador porque hablamos de lo que tienen que hacer los líderes pero la realidad es que es muy difícil es muy difícil entender cómo los cambios suceden y a veces no los podés ni siquiera prever entonces lo que pasa muchas veces es que te tenés que adaptar de una forma reactiva y para eso es fundamental derribar barreras y para mí el rol del líder es en parte eso es no decirle a sus colaboradores qué es lo que tienen que hacer sino liberarlos de aquellas cosas que los molestan y que no les permiten pensar que necesitan de mí exactamente lo que ahora se dice servant leadership ¿no? un servidor para la organización correcto y el cuarto que es histórico me parece que es un rol de coach que la verdad se habla hace años de esto pero honestamente yo creo que las organizaciones todavía tienen un largo camino para lograr que sus líderes tengan las competencias necesarias para poder coachar a sus personas y lograr lo mejor de sí de ellos liberar el potencial que tienen así que creo que esas cuatro características son hoy fundamentales y desde la dirección de Capital Humano de Recursos Humanos de Roche ¿cómo se empodera al líder? ¿cómo se lo acompaña para que pueda cumplir con estos objetivos? bueno primero que nada creo que no solo al líder sino a todas las personas para poder empoderar y tener grupos autónomos por así decirlo que toman decisiones por sí solos primero hay que crear el ambiente para eso ¿no? porque pasar de una organización tradicional donde equivocarse estaba mal visto y de repente decir ahora te podés equivocar fácilmente la verdad que no pasa de un día para el otro y te deben mirar con una cara como un cambio cultural que es muy importante y digamos tenés que saber cómo pasar del hablar al azar en esto y esa es la parte más difícil yo creo que el mejor ejemplo es para una organización es arrancar con el role modeling y ahí el rol de los líderes es fundamental eso no lo puse como quinto elemento pero creo que es fundamental ahora el role model de la vulnerabilidad para mí es clave entonces no es decir yo me equivoqué es equivocarse tomar decisiones con riesgos riesgos pensados y si te equivocás saber que no está mal y que la gente vea que eso es parte de la cultura esa nueva cultura eso para mí es fundamental ¿qué cambio eso produce en la organización? ¿no? con una visión ellos también son vulnerables ¿no? del empleado que mira que el líder se puede equivocar entonces yo como empleado también me pudo equivocar y puedo intentar y puedo probar y ahí empieza toda la historia de la innovación ¿no? entre las organizaciones sí es muy fuerte justamente en Roche estamos pasando por un momento en el cual tratamos de incorporar digamos este concepto de innovación en todas las áreas de la organización pero la innovación sin toma de riesgos no existe ¿no? muchos dicen que si no te equivocaste muchas veces es porque no fuiste innovador y yo realmente creo en eso entonces creo dos cosas también ¿no? uno en eso en la toma de riesgos y otro guiado por esto de cómo empoderar a los equipos me parece también muy muy importante una cultura de comunicación multidireccional de vuelta y acá vengo con la cultura de feedback que o retroalimentación que es algo que venimos hablando así mucho tiempo 30 3 décadas mínimo pero que en las organizaciones todavía tiene sus resquemores ¿sí? ahora en una cultura de innovación ágil donde se tolera el error donde se toman riesgos el feedback tiene que estar en el ADN de las personas si no es muy muy difícil que haya un progreso además hay una relación entre el feedback y los métodos tradicionales de evaluación de desempeño que entiendo que ahora las organizaciones están haciendo un cambio en ese sentido donde el feedback era un acontecimiento que sucedía una o dos veces al año formal con un formulario de por medio en una entrevista de una hora y ahora se aspira a una retroalimentación permanente y un diálogo entre el supervisor y el equipo respecto a cómo van funcionando las cosas hay dos temas centrales que me parece que vienen a relación del tema uno el poder de la confianza ¿no? y el cambio de mindset el cambio de mentalidad que hay que hacer es muy profundo porque vamos a poner en objetivo que te digan quiero que te equivoques lo que vos decías quiero que te equivoques te mira y te dice pero cómo vos me querés jorobar porque ¿por qué querés que me...? no porque si vos tomás riesgos vas a mover a la organización entonces es muy importante este cambio de mentalidad decir mira no te voy a echar te voy a acompañar pero necesitamos que te equivoques porque si no no rompemos paradigmas no movemos la organización entonces ahí hay algo que siempre Vicente pone en valor la importancia de esto que vos decías de la comunicación de conversar de validar de decir no pero tenemos que llegar a este objetivo tenemos que cumplir esta meta y ahí viene el otro tema que decís vos lo tenemos que medir ahora esa medición y nosotros en DSH en esta organización de directivo de capital humano tenemos un ámbito que se llama el parlamento de los recursos humanos donde se debate permanentemente por la afirmativa y la negativa y un día en una oportunidad en una jornada hablamos sobre un tema que es la evaluación de desempeño está muerta murió la evaluación de desempeño claro evidentemente que murió porque la medición tiene que ser permanente y tiene que haber una conversación en forma permanente ¿no? mira yo creo que a ver no murió la evaluación de desempeño para serte honesto para mí eso es lo que yo creo yo sí creo que la forma de encargarlo y la forma de verlo ha mutado 100% 100% claro inclusive diría que la evaluación de desempeño no está tan puesta en la visión que un líder tiene de su colaborador al cual le reporta sino en la visión de toda la organización hacia esa persona ¿sí? lo que a veces anteriormente nosotros tratábamos de burocratizar democratizar y generar un proceso que se llama feedback 360 hoy en día yo conozco muchas personas en las organizaciones que su check-in ¿no? su feedback no lo tienen tanto con su líder lo tienen seguramente con su líder pero lo tienen muchísimo más y de una forma mucho más frecuente inclusive mucho más dada mucho más abierte con el resto de las personas en la organización ¿la tecnología juega algún rol en esto? ¿cómo la tecnología te apoya en todo este proceso tanto de cambio como de retroalimentación que estabas mencionando hace un momento? bueno varias cosas primero en cuanto al cambio creo que la tecnología tiene dos variantes primero siempre es un canal de exponenciación por así decirlo de muchas cuestiones sobre todo con las redes sociales ¿no? pero por otro lado yo creo que a veces hoy la tecnología cuando uno lo ve desde el lado del negocio se ha convertido también no solo en un medio sino en una solución puedo plantear el caso en el caso de Roche nosotros hoy hace unos años tenemos algo impensado para Roche hace 150 años cuando se creó que es servicios de información brindamos servicios de información a través del análisis genético de las personas entonces a través de un test medimos si hay una predisposición o no para encontrar una enfermedad X medimos también si ante la presencia de algún tipo de tumor y analizándolo con una biopsia y conectándolo con un análisis genético del ADN de un paciente saber cuál es el mejor medicamento disponible para esa persona a través de lo que se llama Big Data y en este caso Big Data es la información de estudios clínicos a nivel mundial y de todos los pacientes en línea sobre todo de los centros de investigación más fuerte que hay en Estados Unidos y en Europa eso es algo que inclusive te diría hace 15 años atrás era impensado y giró muta un poco el negocio eso desde el punto de vista del negocio desde el punto de vista del lado humano yo creo que la tecnología lo que te permite es la instantaneidad de las cosas entonces yo he escuchado por ahí que existen aplicaciones de hecho nosotros las tenemos algunas donde vos podés felicitar a las personas esto del reconocimiento y no estoy hablando del reconocimiento monetario hablo de una felicitación donde los colaboradores pueden felicitar a otros no es tu jefe que te dice buen trabajo sino son otras personas que colaboraron con vos trabajaron con vos te reconocen de esa manera y ese reconocimiento es público en una aplicación de las cuales todos tienen visibilidad eso genera cultura eso es cultura de reconocimiento y a la vez es cultura de feedback yo creo que antes era impensable no te lo podías ni imaginar y eso tiene que ver con la exponencialidad de la tecnología y eso genera confianza y eso genera también empoderamiento absolutamente yo también te quería decir muy bien lo que decís de la comunicación multidireccional con el mail de alguna manera digamos se rompieron las barreras de las puertas de los escritorios y de las secretarias porque hoy cualquiera le puede mandar un mail al presidente de alguna manera es como que se democratizó el acceso y el otro aspecto digamos el hecho que de pronto esta idea multidireccional quiere decir que uno se abre a grados de amplitud que antes no estaban me parece maravilloso pero lo que me parece maravilloso digamos es que antiguamente había dado cuenta de la verticalidad y como bien lo definís vos como siglo al cliente o al paciente en este caso al destinatario había una mirada llamémosla entre comillas de escuch de espía o sea que le sacaban información al cliente y la organización funcionaba para ese dato que le sacaban entre comillas le robaban al cliente o paciente este hecho que se llaman los stakeholders este hecho que se llaman las ONG es decir de pronto es la organización que se pone en la mirada del otro y esto construye capital social y cuando vos referís muy bien que antiguamente el desempeño del jefe decía este sirve no sirve y lo cocinaba hoy de alguna manera el jefe tiene un control que es que los compañeros o los destinatarios en el proceso de trabajo hablan no Damián es un tipo genial y el jefe puede decir no no me parece y le da hay un mayor reaseguro que las opiniones están consensuadas mira y sobre esa reflexión algo que nos pasó a nosotros como organización cuando cambiamos hace un par de años de una sistema de evaluación de desempeño un poquito más tradicional a esto de las conversaciones más frecuentes y demás es que la gente en los primeros años vio que no se llevaban más sorpresas porque tener dos revisiones o dos conversaciones al año muchas veces era desayunarte con una lista sábana de cuestiones que vos te pasaron totalmente desapercibidas y la verdad que eso ha generado históricamente muchas cosas primero falta de confianza no ayuda al vínculo entre jefe y colaborador primero lo otro no ayuda a la propia persona a cambiar porque se siente herida la persona dice ¿por qué no me dijiste esto cuando lo viste? o al revés había el caso muy típico en el mundo de recursos humanos es la persona que tiene tenía en esa época cuando se hacían las evaluaciones una o dos veces al año excelentes excelentes desempeños y un día se encuentra con que está divinculado de la organización por mal desempeño y dice que hay una inconsistencia evidentemente sí y además dar las ventanas de oportunidad para que la persona cambie porque si no es más juicio de valor que oportunidad de cambio creo que eso ha cambiado hoy ha sido fantástico al menos para la organización donde yo estoy donde eso lo vimos no deja de tener desafíos eso porque generar una cultura de feedback implica que quienes dan el feedback lo saben dar y ahí hay un rol de recursos humanos las áreas de recursos humanos muy fuerte en apoyar a los líderes en generar esa capacidad contanos un poco hacia afuera porque a veces los cambios pasan desapercibidos para el público para los clientes pero muchas veces los clientes son más eficaces de que las organizaciones suponen y van notando cambios cambios en su propia experiencia como cliente ¿cuál es el rol que juegan los empleados en general hacia afuera? Bueno primero que nada el primer rol de creo que de los colaboradores es poder traer ese input adentro de la organización y eso parece fácil pero no lo es porque para poder traer el input de otros stakeholders primero tenés que tratar de entender cómo piensa ese stakeholder cuáles son sus intereses y por qué el stakeholder va a dedicar X tiempo de su vida para darte input a vos entonces primero lo que nosotros estamos a hacer es que en esa conexión con otros stakeholders los colaboradores sepan saber cuáles son los intereses reales de cada uno de los stakeholders y generar un alineamiento en ese sentido que no es fácil porque generan requiere espacios de discusión como se dice ahora plurales donde todos opinan acerca de de qué tienen que cambiar en el sistema de salud para que algo sea más efectivo y mejore de manera sustentable la calidad de atención para los pacientes ¿y cómo lo están haciendo? bueno primero varias cosas de vuelta como comentaba hace un ratito es arriesgarse tener el coraje de ir a hablar con aquellas personas que nosotros sentimos que jamás no van a escuchar el no ya lo tenemos y lo que hemos hecho y sobre todo quiero reconocer que las generaciones más jóvenes en eso tienen menos menos sesgos son más corajudas y muchas veces logramos a partir de ellos poder incorporar el input de muchas de muchas stakeholders que nosotros creíamos que no que nunca se iban a sentar a la mesa y creo que todos como organización hemos aprendido eso lo que sí me parece muy importante es que no solo sea el input sino también la co-creación porque a veces estamos acostumbrados a voy a hacer una encuesta y lo voy a mandar por un formulario y te mandan un input y vos con eso crees que es un input y la verdad es que no sabes cuáles son los intereses detrás no sabes qué quiso decir la persona cuando contestó eso para mí es clave entender cuáles son los intereses de los stakeholders que hay de valor para el sistema de salud en su conjunto y para cada uno de los stakeholders y a través de eso construir algo que sea sustentable y que en definitiva sea algo mejor para la sociedad en este caso para los pacientes entonces Roche es una compañía de investigación más desarrollo más innovación ¿cuántos trabajadores hay en la Argentina y en cuántos países del mundo está la organización? Roche está en más de 120 países es una organización que tiene sus headquarters en Suiza en Basilea tiene alrededor de 90.000 empleados en el mundo y en Argentina tiene casi 500 colaboradores y el negocio en Argentina digamos o en el mundo está dividido en lo que sería la industria pharma medicamentos biotecnológicos después tiene un foco muy importante en lo que es soluciones diagnósticas en general de tejido o líquidas y después tiene un negocio bastante importante de lo que es cuidado de la diabetes esos son sus tres focos de negocio pero ya como te comentaba antes Roche está entrando en el mundo digital muy fuertemente ¿quién no? diría ¿quién no? y el que no lo haga va a estar complicado y está expandiendo sus negocios a lugares que realmente era impensado ¿y qué están haciendo también para lograr el compromiso de los trabajadores en la organización? esto que se llama el engagement ¿qué están realizando ustedes? bueno primero nosotros tenemos y le cambiamos el approach hace un tiempito tenemos lo que típicamente llaman encuestas de compromiso ¿sí? que ahora la hemos cambiado y la llamamos pulse checks que son básicamente medir el pulso del feeling de la organización y de los colaboradores con equifrecuencia y en el momento que queramos más allá de que uno lo puede hacer con una frecuencia de un año y medio o dos que es lo mínimo pero la verdad es que un año y medio o dos con el entorno cambiante es la eternidad cuando te diste cuenta la situación que tenía ya tenés otra situación si se te prendió fue todo entonces conectado con el feedback lo que nosotros hacemos como organización es institucionalizar de alguna manera esos 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 pulsos esas tomadas de pulso en la organización y sobre todo algo muy importante que nosotros consideramos es no poner a los colaboradores desde un lugar pasivo es no es ¿qué necesitas? yo te doy eso sino es ¿por qué no creamos juntos de manera sustentable lo que hace que vos puedas liberar tu potencial para lograr el propósito de esta compañía? con algo tan simple como eso la cosa cambia no es el vínculo empleado-empleador es juntos como equipo no importa qué rol tengas dentro de la organización co-creas tu espacio de trabajo por supuesto de manera sustentable una organización de líderes absolutamente donde todos son líderes donde todos son líderes bueno se nos fue el programa esta fue la propuesta en el día de hoy hablar de que nos vengan a contar una experiencia directiva de lo que es la gestión del cambio y cómo generar el compromiso de las personas en las organizaciones a través de la confianza a través de la innovación a través de la escucha a través de generar redes a esto que nos decía Damián Chernaski recién en una organización donde todos son líderes y este programa esta propuesta tuvo una visión especial la visión de la experiencia directiva de Gerardo Soula que puede ayudarnos a reflexionar porque es importante el rol de la experiencia en este equipo de trabajo se valora mucho a la gente con experiencia la visión de Vicente Españolo sobre la innovación social y qué decían esos hombres que generaron teoría y esta idea que nos trajo aquí la compañía Roche una compañía global que nació de la innovación de la investigación del desarrollo pero que genera soluciones y nos están mostrando cómo se están adaptando al cambio así que gracias por escucharnos en este observatorio del trabajo gracias a Damián Charnaski por traer tu experiencia directiva a este observatorio del trabajo muchas gracias encantado de haber charlado y conversado con ustedes hasta pronto gracias nos encontramos el próximo jueves aquí en Ecomedios el frío de la noche creas que haya en tu aliento me muero por el rote de mi cuerpo con mi cuerpo los dos juntos en mi coche haciendo la piel abierto